¡Bien! Muy buena noche, mi nombre es Marco Loregui Mola Soy director de Matlab Hoy día es 12 de agosto ¿Ya hicieron sus cálculos? ¿Han hecho algo de matemática? ¿Cuánto sale la positividad? Sí, profe Son semanas difíciles, pero van a pasar Vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos el día de hoy Música 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 Ahora que el minza nos lo está haciendo más difícil Apóyanos por favor con un like o una compartida Y suscribientes al canal Empezamos entonces con las pruebas Esta parte de aquí mide las pruebas día a día 30.865 pruebas nos han informado el día de hoy Con una positividad ¿Cuántas personas estamos encontrando contagiadas de esas pruebas? 29 de cada 100 29% El promedio ya aumentó Antes era 18 Ahora es 19 Igual estamos 10 puntos por encima de ese promedio Recuerden que el promedio viene de los primeros días de abril Este 29% se va a nuestro cuadro de positividad Se promedia con este 30 Que se mantiene en 30 En esta semana 22 Nos mantenemos en 30% de positividad Este 30.865 Se va al cuadro de pruebas Que ha subido el promedio de la semana 22 A 23.000 pruebas Nos podemos dar cuenta como En las últimas 4 semanas Estamos sólidos por encima En valores, cantidades de miles de pruebas Que estamos tomando al día Versus las semanas anteriores Además Por más que no nos están dando los valores al día De cantidades rápidas y moleculares Y su positividad Si tenemos los valores un poco atrasados No tenemos la positividad Pero tenemos la cantidad Y una buena noticia Es que en las últimas 4 semanas El promedio Las rayitas naranjas Son las moleculares El promedio Ha sido de 5.000 Moleculares Que están tomando Cada día Vamos con la velocidad Como se está desarrollando el virus Semana a semana Acá sacamos el promedio De cada semana De cantidad de contagiados 8.875 Nuevos contagiados Dolorosísimos Como número ¿No? Bastante alto Pero recuerden que también Han hecho una buena cantidad de pruebas Por eso es tan importante Mirar la positividad De aquí a aquí Crecimiento de 1% De aquí a aquí 15% De aquí a aquí 14% De aquí a aquí 41% Y en la última semana 12% Esta todavía no la medimos Porque tenemos un valor menor Qué bonito sería que se quedara En un valor menor Con una misma cantidad de pruebas ¿No? Vámonos con el área de salud Activos Subió Subió mil Pero subió Ayer no había subido Estábamos contentos Volvió a subir la cantidad de activos Hospitalizados Ha subido De aquí a aquí Un 5% De aquí a aquí Un 2% Y de aquí a aquí Menos de 1% La tendencia Está creciendo hospitalizados Pero cada vez Crece menos Ha subido un poco En la última semana Altas En el tema de altas Sí hay buenas noticias Todas las semanas Normalmente salían entre 3200 3300 En promedio Diario En la semana pasada Aumentó 4200 Y esta semana Vamos en promedio 5900 Bien por Lo que es Altas Vamos por fallecidos Incrementamos un 2% 5% 3% Acuérdense que esto es Data oficial Si hacemos una comparación Con SINADEP Podríamos multiplicar Esta cantidad Por 4 o 5 Diario Exacto Este virus No es broma Se está llevando Un promedio De 1000 Peruanos Al día Tres tiradores Tenemos 1501 En uso De 1603 Estamos a un 93% Nuestro Versus Lamentablemente A pesar que hemos dicho Que tenemos un montón De altas Como están entrando Tan altos Estos registros Nos golpea El Versus Ha bajado A 91% La cantidad De gente Que entra Como nuevo Contagiado Versus La que sale Como curados Hemos perdido Un poco En esas proporciones Regresó Nuestro Versus Hospitalario La verdad es a Dios Es La gente Que está entrando Al hospital Versus La gente Que sale Del hospital 149% La semana 19 Si entraron 100 Salieron 149 En la semana 20 Si entraron 100 Salieron 268 En la semana 21 Si entraron 100 Salieron 446 Eso significa Que esa semana Muchas familias Peruanas Se reunieron Con sus familiares Eso nos debe A alegrar A todos Semana 22 Aún estamos A media semana La información Que tenemos Si entraron 100 Han salido 211 En cualquiera De las 4 Están saliendo Más De los que ingresan Ya actualizamos La última data De Sinaef Se dan cuenta Ustedes solitos Como están Estas 3 semanas De ese cuenta De este punto De este punto ¿Está subiendo O está bajando? Usted que me dicen De este a este De este a este Entendamos por favor La situación es bastante seria Nuestras proyecciones Acuérdense que en amarillo Es la proyección Con la data Que nos da Minsa Y en naranja La proyección Con la data Que nos dan Las direzas Vámonos al 31 de octubre 760 mil Personas infectadas Identificadas Y con la data De la direza Al 31 de octubre También 1 millón 150 mil Peruanos Identificados Contagiados A lo largo De la historia Del COVID En el Perú Si salen Pónganse a pensar Por favor Hoy día Me puedo contagiar Me pongo mascarilla Me pongo esta cuestión Mantengo mi distancia Y en todo momento Me estoy limpiando Las manos Lavando las manos Me refiero ¿No? Con alcohol Con jabón Con algo Nos vemos el día de mañana Ojalá que con mejores números Muchísimas gracias Y ¡Chau!